Roberto Sandoval, quien es candidato de la coalición que encabeza el PRI al gobierno del Estado y aparece con ventaja en estos resultados. Está en la línea de Primera Noticias. Candidato, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Estoy contento con los Nayaritas y saludo a todos los mexicanos. El PAN no ha reconocido la proclamada victoria de usted. Dice que ellos ganaron, dice su candidata que ellos ganaron. ¿Qué le dice a la candidata? ¿Qué le dice al PAN? Bueno, antes que nada saludarlos, invitarlos a formar parte de un nuevo Nayarit. Los resultados son muy claros. En la elección pasada hace seis años solamente fueron 12 mil votos, de 12 a 14 mil votos y aún así se logró una victoria contundente. Hoy son más de 33 mil votos, vamos por más de 40 mil votos. Están llegando las últimas casillas y entre más llegan, más amplio es este margen. Estamos convencidos de que Nayarit necesita la unidad de todos. Hacemos el llamado para poder hacer la transformación de que tanto hemos hablado en campaña. Todos los candidatos del PRD, la candidata del PAN, nosotros en el PRI. Es más importante ver a un Nayarit crecer, es más importante la grandeza que cualquier partido político. ¿Espera usted conflicto postelectoral? Bueno, esperamos que no, porque la contundencia de esta campaña fue de propuestas, fue de compromisos. Nosotros hicimos una campaña de altura, no nos bajamos a la guerra sucia, no nos bajamos a la confrontación. Hoy también pedimos tranquilidad, pedimos paz, pedimos un resultado para que podamos empezar a construir ese Nayarit que tanto queremos. La grandeza de los Nayarit lo merece y nosotros estamos listos para poder lograr, cumplir los retos que nos propusimos. Le agradezco mucho estos minutos, candidato, y estamos al pendiente de cómo se desarrollan las cosas allá en Nayarit. Gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego. Muy buenos días.